hola qué tal queridas amigas cómo están les saludo a su amiga milu crochet de méxico y en esta ocasión les presento este hermoso tutorial es un granny bellísimo que yo le llamé granny arco iris vean qué bonitos colores está hecho con sobrantes de hilaza armonía y un gancho 3.5 milímetros espero que les agrada el tutorial se suscriban y compartan el vídeo para iniciar hago un nudo corredizo tejo cuatro cadenas entro en la primera cadena hago aquí un punto deslizado para cerrar formando un anillo inicio con tres cadenas entro dentro del anillo hago aquí dos puntos altos dos cadenas cargó el gancho entro nuevamente en el anillo y aquí voy a tejer tres puntos altos uno dos hago el último tres dos cadenas de separación y nuevamente tejo dentro del anillo tres puntos altos uno dos tres dos cadenas y por último tomo la hebra cortita la paso por detrás para envolverla y que se oculte y tejo aquí tres puntos altos uno dos tres para terminar la primera vuelta hago dos cadenas entro en la tercera cadena hago un punto deslizado aquí termina mi primera vuelta corto y voy a ajustar jalando la hebra para tejer la segunda vuelta voy a ocupar el color verde jade que aquí en la cámara se ve como si fuera un azul turquesa voy a empezar con tres cadenas y voy a tejer un punto alto sobre cada punto alto que tengo de la vuelta anterior recuerden que hicimos tres vamos a tejer esos mismos puntos aquí tengo ya el tercero y en la esquina en el espacio de cadenas tejo dos puntos altos dos cadenas y otros dos puntos altos voy a tejer los próximos tres puntos altos uno dos dos tres en el espacio de cadenas voy a tejer dos puntos altos dos dos cadenas dos puntos altos así vamos a continuar tejiendo la vuelta número dos tenemos aquí siete puntos altos y en cada cara del cuadrito vamos a tener esos mismos puntos voy finalizando la vuelta número dos dos puntos altos ya tejí en la esquina dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos entro en la tercera cadena y cierro con un punto deslizado así queda mi cuadrito en la segunda vuelta aquí aquí cortamos pasamos pasamos la hebra y ajustamos muy bien vamos a hacer la vuelta número tres con el color amarillo claro empiezo en este punto que es el primer punto alto de la segunda vuelta aquí voy a empezar con tres cadenas una dos tres voy al siguiente hago un punto alto ya llevamos dos tres cuatro cinco seis siete 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 puntos altos y en la esquina hago dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos voy a tejer nuevamente voy a tejer nuevamente un punto alto sobre cada punto alto tengo siete de la vuelta anterior más dos de la esquina y otros dos de la siguiente esquina serían siete más dos nueve más dos once once puntos altos voy a tener en cada en la cara de cada cuadro del cuadrito ay perdón aquí tejo mis dos puntos altos dos cadenas en cada esquina vamos a hacer lo mismo dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos y así tenemos ahora en la parte de arriba en total once once puntos altos y esos van a corresponder a lo que sigue en la siguiente cara del cuadrito van a ser once 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 aquí termino mi vuelta ya terminé la esquina entró en la tercera cadena y cierro con un punto deslizado así queda lista mi vuelta número tres cortamos nuevamente y vamos a ajustar para que quede finalizada la vuelta tengo aquí el color amarillo mango recuerden que estoy trabajando con sobrantes de hilaza armonía amarillo mango voy a entrar arriba el punto alto de mi esquina y empiezo a trabajar con tres cadenas y voy a tejer un punto alto sobre cada punto alto aquí continúo tejiendo en esta vuelta van a ser en total 15 puntos altos tomando en cuenta los de las esquinas 15 puntos en cada cara del cuadrito aquí vamos a tener 15 más 15 más 15 más 15 así vamos a seguir hasta terminar esta vuelta de amarillo mango finalizamos la vuelta en la esquina con dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos entrando en la tercera cadena aquí jalamos la hebra queda terminada esta vuelta vamos a cortar las hebra recuerden que ya están ya están ocultas lo fuimos tejiendo abrazando el hilo sobrante tejiendo encima los puntos altos así que ya no va a haber ningún problema ya no se va a destejer ya no se van a zafar los hilos terminamos terminamos esta vuelta y aquí rematamos o cerramos iniciamos la vuelta número 5 saltamos 1, 2 entramos en el tercer punto alto empezamos con 3 cadenas vamos con el segundo punto alto 3 4 5 6 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 puntos altos vamos a tejer una cadena llegamos a la esquina y hacemos dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos tejemos una cadena si a ustedes les queda muy apretado tejan dos de separación hago una cadena salto al tercer punto y nuevamente empiezo a tejer aquí ya llevamos dos tres vamos a hacer lo mismo que hicimos anterior y tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once puntos altos una cadena y llegamos a la siguiente esquina vamos a repetir lo mismo haciendo dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos este cuadro está quedando muy bonito los colores están hermosos y resaltan mucho aquí ya sabemos saltamos dos puntos entramos al tercero y hacemos nuevamente los once puntos altos una cadena de separación y llegamos a la esquina para repetir dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos finalizamos la vuelta haciendo una cadena y entrando en la tercera cadena del primer punto alto aquí cortamos jalamos la hebra ajustamos muy bien nuestra siguiente vuelta la vamos a tejer con el color rojo saltamos dos puntos altos entramos en el tercero vamos a empezar nuevamente con tres cadenas vamos con el segundo punto alto aquí vamos a hacer siete puntos altos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puntos altos una cadena en el espacio dos puntos altos una cadena y como siempre en las esquinas vamos a hacer dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos aquí vamos a continuar tejiendo dos puntos una cadena de separación dos puntos altos en el espacio que tenemos donde hicimos una cadenita y continuamos tejiendo una cadena y siete puntos altos terminamos esta vuelta con una cadena y entramos en la tercera cadena aquí cortamos y hacemos un punto deslizado así queda esta vuelta son siete puntos altos una cadena hacemos dos puntos altos del lado derecho y del lado izquierdo y nuestras esquinas las seguimos respetando con dos puntos altos cadena dos cadenas dos puntos altos con el color rosa vamos a iniciar la vuelta número siete uno, dos saltamos al tercer punto alto aquí entramos 1, 2, 3 cadenas ya tenemos el primer punto alto dos tres una cadena me voy al espacio y voy a hacer dos puntos altos entro en el siguiente punto alto hago uno dos voy al siguiente espacio uno dos tejo estos dos puntos altos y en la esquina hacemos nuevamente los dos puntos altos así tenemos tres una cadena uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ya tengo aquí la esquina punto alto otro punto alto en el espacio dos puntos altos seguimos uno uno dos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez diez puntos altos una cadena saltamos uno dos al tercer punto hacemos uno dos tres tres puntos altos una cadena y terminamos con los diez puntos altos en el siguiente espacio así tenemos la esquina con los dos puntos altos de la esquina tenemos diez cadena tres puntos altos cadena diez puntos altos contando los de la esquina así va a quedar nuestro cuadrito y finalizamos esta vuelta aquí hacemos los primeros dos recuerden que contando los de la esquina van a ser diez puntos altos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez finalizo con una cadena y entro en la tercera cadena del punto alto de inicio aquí termino corto la hebra y saco con el gancho vamos a iniciar la vuelta número ocho entramos en el espacio aquí hacemos dos puntos altos y vamos a continuar tejiendo punto alto sobre cada punto alto hasta llegar a la esquina uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce puntos altos dos cadenas dos puntos altos aquí repetimos los catorce puntos altos tomando en cuenta los puntos altos de la esquina recuerden punto alto sobre cada punto alto ya tejí los catorce puntos altos hago una cadena y empiezo a tejer otros catorce puntos altos hasta terminar la vuelta vamos a hacer lo mismo ya tejí los catorce puntos altos ya tengo terminada la vuelta hago una cadena y finalizo entrando en el tercer en la tercera cadena saco la hebra y hago un punto deslizado aquí vamos a cortar sacamos la hebra y apretamos fuerte vamos con el siguiente color que es el verde jade recuerden que tengo catorce y el espacio de cadena en la siguiente y última vuelta voy a tejer todos los puntos altos empiezo con tres cadenas y voy tejiendo punto alto sobre cada punto alto aquí ya no va a haber espacio de cadenas solamente en las esquinas en el espacio de cadenas tejo dos puntos altos y vamos a continuar punto alto sobre cada punto alto en esta vuelta ya no hacemos ningún espacio con cadena tejemos todos los puntos y las esquinas con dos puntos altos tenemos dos cadenas dos puntos altos esta es la última vuelta es la vuelta número 9 y la estoy tejiendo con el color verde jade hemos finalizado el video espero que les haya gustado que den like y lo compartan este cuadro queda muy lindo está muy colorido y cada cuadrito mide 18 centímetros al finalizar no se olviden de ocultar todos todos los hilos rematar bien y ocultar con un gancho por detrás y ya podemos cortar para que no salgan esos hilos pueden dar una puntada muy pequeñita con aguja y así ya no se va a zafar nada del cuadro quedará impecable nuestro trabajo o también si la van a ocupar para algo que no se aprenda que sea algo de cocina entonces le pueden poner una gotita de silicón el cuadrito mide 18 centímetros por lado ahora sí me despido de todos ustedes muchas gracias por ver este tutorial por favor den like nos vemos en el próximo tutorial bye 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 ¡Gracias!